En 2022, el volumen del comercio anual entre China y Maldivas aumentó un 10% interanual hasta los 451 millones de dólares. El capital chino y la experiencia de China en infraestructuras también han desempeñado un papel importante en el desarrollo de Maldivas. En 2018 se inauguró el Puente de la Amistad China-Maldivas, valorado en 200 millones de dólares. Esta infraestructura permite a los ciudadanos trasladarse a pie desde la capital Maldiva, Malé, hasta la vecina isla de Hujumalé. En 2022, firmas chinas sellaron acuerdos por valor de 570 millones de dólares con sus contrapartes Maldivas. Actualmente, China es una de las principales fuentes de turistas extranjeros que visitan Maldivas. Uno de cada 10 turistas que viajan a la nación insular son chinos. CGTN en español.